Es que no hay palabras para poder expresar tu gran amor, tu gran misericordia Es que simplemente vivo enamorado de ti, día a día Y es tu amor el que me motiva a seguir y llegar al final de mi camino Simplemente es tu amor y solo tu amor Tu amor me cautivó, llenó mi corazón, me dio una vida y una razón Dependo de ti y eres mi pasión Tu amor me cautivó, llenó mi corazón, me dio una vida y una razón Dependo de ti y eres mi pasión Cuando más solo estaba me diste abrigo, en un momento preciso llegaste a mi vida, me abriste el camino Llegó el amor, me diste paz, tu cambiaste la forma de mi pensar Ni el dinero ni la fama se compara con lo que me das Eres tu mi gratuidad, mi equilibrio, mi estabilidad Solo en ti yo encuentro esa paz Ese amor que solo tu me das Ese amor que solo tu me das Solo en ti yo encuentro el verdadero amor Solo en ti yo encuentro esa paz Eres tu mi amor real Eres tu mi amor real Solo en ti yo encuentro el verdadero amor Solo en ti yo encuentro esa paz Eres tu mi amor real Eres tu mi amor real Me entregas amor, me entregas la paz Es que eres tú mi vida, tú siempre estás Sin llamarte a mi lado caminas Sin buscarte me encuentras aunque esté escondida Nunca me dejan, solo te nunca tenías Aunque andes en valle de sombra y muerte Contigo a mi lado, a nada de te temer No, 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 porque tú estás conmigo Así es, tú eres mi refugio Yo nunca me encuentro sola No estás conmigo aunque todos corran Toma mi mano y no me sueltes Contigo yo quiero estar siempre Solo en ti yo encuentro el verdadero amor Solo en ti yo encuentro esa paz Eres tú mi amor real Eres tú mi amor real Tu amor me cautivó Lleno mi corazón Me dio una vida y una razón Dependo de ti y eres mi pasión Tu amor me cautivó Tu amor me cautivó Tu amor me cautivó Lleno mi corazón me dio una vida y una razón Dependo de ti y eres mi pasión Es que mi corazón te pertenece y todos mis sentimientos son hacia ti Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Simri Music, la compañía, Mónica Faber, música con excelencia Eres tu amor, Dios, que llenó mi vida y mi corazón Por eso a ti te canto, por eso a ti te canto